en este vídeo instalaremos champ dentro de windows y entonces para ello lanzaremos nuestro navegador favorito y nos dirigimos a la página oficial de esta pila de servidores damos un clic nos vamos al sitio oficial y entonces aquí tenemos tres versiones una para windows otra para linux y otra para mac esta pila de servidores es multiplataforma por lo cual puedes instalarla en cualquiera de los tres sistemas operativos principales en esta ocasión trabajaremos el siguiente paso es dar clic en guardar y esperaremos por aquí en cierto tiempo para que termine de descargarse paralelamente podemos ir al sitio oficial de composer y composer vamos a usarlo para gestionar los paquetes de php y las dependencias entonces nos vamos al sitio oficial nos vamos a la sección de descarga y una vez que estamos en la sección de descarga como estamos trabajando con windows nos vamos a descargar el ejecutable vamos clic en guardar y listo este script realmente es muy ligero ahora en nuestra carpeta de descargas pues ya tenemos composer o más bien el instalador de composer y aquí en prácticamente un segundo tendremos el instalador de shamp debemos verificar que nuestro disco duro o más bien la partición del disco local se no tengamos la instalación previa de shamp e incluso puedes instalar shamp en cualquier otra carpeta puede ser por ejemplo en otra partición lo recomendable es que sea en el disco local se o en cualquier partición si tratas de instalarlo en una usb considero que también puedes hacerlo pero de preferencia que sea en una partición para que no tengas que desmontar el almacenamiento vamos a ejecutar el archivo que descargamos lo identificarás porque tiene la el nombre shamp en este caso el wizard o asistente de instalación en este momento nos indica aquí una advertencia acerca de las cuentas de usuario vamos a darle clic en ok y lo que vemos a continuación es una ventana de instalación o más bien la ventana del asistente de instalación de shamp vamos a ver clic en next vamos a verificar cuáles son los servicios los lenguajes de programación y que se están utilizando y también las herramientas que vienen junto con esta pila de servidores los que estaremos utilizando serán apache, mysql y en algún momento utilizaremos file side obviamente necesitamos el soporte para php le damos clic en next esta es la carpeta por defecto en la cual podemos instalarlo si tú quieres buscar otra ubicación pues solamente tienes que darle un hit en ese botón e indicar la carpeta de instalación en este caso la instalaré en la ruta por defecto damos clic en next ahora podemos elegir entre dos lenguajes y le damos clic en next vamos a deshabilitar esta opción para que no nos redireccione al navegador vamos a dar clic en next otra vez y en este momento ha iniciado el proceso de descompresión de los archivos este proceso no tarda mucho y como todos los paquetes ya se descargaron el tiempo que ocupa es poco estamos a poco tiempo de finalizar la instalación y después de este proceso instalaremos composer es necesario que se haga en este orden ya que composer necesita especificar la ruta del ejecutable de php al tratarse de un gestor de paquetes para php quiere decir que utilizará el ejecutable de php para descargar todo lo necesario y realizar algunas otras operaciones esperaremos unos segundos más en este momento ya está finalizando la instalación de champ y lo primero que verás será una ventana será una ventana modal o una nueva ventana que nos pedirá el acceso a las redes privadas y a las redes públicas vamos a darle los permisos ya que este es el servidor web apache con el cual estaremos trabajando la mayoría de las prácticas le damos clic en permitir acceso ahora una vez que se ha completado la instalación podemos abrir el panel de control lo cual es recomendable para testear el funcionamiento entonces vamos a dejar marcada esta opción y le damos clic en finish ahora tenemos aquí el panel de control y vamos a iniciar apache y también mysql cuando iniciamos mysql el servidor de base de datos nos va a solicitar también el acceso a las redes públicas y privadas vamos a marcar las dos y le damos clic en permitir acceso ahora una vez que ya hemos iniciado los servidores vamos a darle clic en admin sobre la fila de apache para ingresar a la ejecución del servidor en web apache y esto es lo que veremos a continuación una vez que hemos instalado champ dentro de nuestro sistema es momento de proceder con la instalación de composer composer como ya lo mencionamos es un gestor de dependencias para PHP y los proyectos de frameworks de PHP entonces vamos a abrir el asistente de instalación con doble clic y la primera ventana que veremos a continuación es en la que nos pregunta el modo de instalación que puede ser una instalación para todos los usuarios si es la recomendada o instalación únicamente para el usuario actual entonces vamos a utilizar la opción recomendada la finalización nos pedirá permisos para realizar cambios en el dispositivo le vamos a dar clic en sí y después comienza el asistente de instalación en este caso vamos a dejar esta opción así tal cual aparece y le damos clic en next si verificas como ya instalamos champ en el proceso previo ya nos identifica la ruta específica del ejecutable de PHP si no fuera así tendrías que darle un clic aquí en el botón de buscar y entonces ir hasta donde se encuentra la instalación de champ luego ir hasta la carpeta PHP y después buscar el ejecutable que se va a visualizar como este icono le damos clic y bueno podemos ver que es el mismo archivo que ya estaba ubicado ahora vamos a marcar esta opción para agregar PHP a la ruta del sistema eso va a facilitar las cosas cuando tengamos que ejecutar algún comando que requiera de PHP ahora vamos a dar clic en siguiente aquí no vamos a marcar nada a menos que tu conexión a internet esté digamos intercedida a través de un proxy entonces vamos a dar clic en next nos muestra un resumen acerca de la instalación de Composer y vamos a dar clic en el botón instalar unos segundos le damos clic en next le damos clic en finish y eso ha sido todo ahora es momento de pues de ejecutar aquí una herramienta que se llama CMD dentro de Windows y que la vamos a encontrar dentro de nuestro sistema como símbolo del sistema entonces vamos a ejecutar el comando PHP y aquí nos va a indicar cuál es la versión de PHP que se ha instalado en este momento yo tengo la versión 8.1.2 también vamos a verificar si ya tenemos instalado Composer también utilizando la opción guión guión versión y podemos verificar que a la fecha de hoy podemos ver que la versión instalada es la 2.2.6 hasta aquí dejamos este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!